Los piratas de Quebradillas comenzaron la temporada pasada siendo uno de los equipos favoritos y a la postre lo reafirmaron al alzarse con el campeonato. A pesar de que para este año mantienen un núcleo bastante parecido, los piratas han tenido bajas importantes como Javier Mojique y Richard Chaney. Para el técnico corsario Carlos González, lo importante es hacer grupo y fortalecer la química del equipo, sobre todo con la adición de cuatro nuevos jugadores en las figuras de Ricky Meléndez, Ángel Álamo, Tyler Polo y Alexis Elbevo Colón. Un grupo con esas cuatro figuras nuevas que son de veteranos, que saben jugar, pero aún así tenemos que incorporarlo al grupo del año pasado. Esperamos que sea un grupo de mucha velocidad defensivamente y que tengamos buenos lanzadores de tres puntos, en el caso de Álamo que trae eso y Ricky Meléndez, que nos brindan eso. Así que nada, es un grupo más profundo que el año pasado. Al tener Ángel Álamo de postre nos da esa flexibilidad de tener un hombre grande adicional. Y lanzadores y el grupo más maduro, ¿verdad? O Lebray es más maduro, el rosario más maduro. Así que esperamos que poco a poco podamos engranar. Uno de los refuerzos piratas para esta temporada será el versátil delantero Quincy Miller. Tras participar durante varias temporadas en la NBA con Denver, Sacramento y Detroit, pasó al Maccabi Tel Aviv de Israel, donde deslumbró. Una lesión lo limitó el año pasado, pero ahora llega a Quebradillas a recuperar su nivel. Es un jugador de gran habilidad, jugando en los mejores equipos de la Euroliga. Y tiene apenas 25 años, un jugador que tiene tres años de experiencia de la NBA. Y se espera muchas cosas de él, es un jugador 6'9", 6'10", un Winspan de 7'4", lanza de tres puntos, ágil. Es un jugador que muchas veces tiene uno la suerte de tener un jugador de ese nivel. Por otra parte, Markel Starks, quien será el segundo refuerzo, estará sustituyendo hasta junio al armador To Holloway. De este jugador también se espera mucho, gracias a que tiene un estilo de juego similar al de Holloway. Markel Starks es un jugador que viene temporariamente en lo que se reporta a To Holloway. Actualmente está jugando en Turquía, tiene experiencia en Australia, en Grecia. Es un jugador que estudió en la Universidad de Georgetown. Es un armador de 6 pies, 2 pulgadas, fogoso, con velocidad. Buscamos una característica que sea bien parecida a la de Holloway, para ir acostumbrándonos a ese estilo de juego. Gracias. 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 Gracias.